Inicia Nagoria en la misma semana Nagoria Vamos a ver que cosa hay de nuevo en Piggy Porque esta actualizado Es rebal eso, a ver me puedo conectar A ver, vamos a cambiarnos de skin porque Tener la skin de Umbra ya me esta cansando un poco Así que vamos a ver, Bella, Carvel, Lucara, Carvel Carvel mejor, Carvel Creo que Carvel si está bien A ver vamos a ver, click me si te aburre No, quiero jugar el Piggy normal por favor, primero el Piggy normal Vamos a ver Eh, eh, eh Pero pegale pues, esperate ¿Qué pasó? Vi cómo vas Algo vi que estaba mal Ah, ya Esperate, ¿cómo lo vi? Así Porque yo pensé que estaba rojo Te juro que pensé que estaba rojo Eh, a ver, vamos a ver Chau pa Listo, empezamos el juego y... a ver Vamos, a ver, vamos a tocar esto ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? Oh, man, yo tenía que pasar en mi casa ¿Ojo? Voy a subir el volumen, voy a subir el volumen Voy a subir el volumen Voy a subir el volumen A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es este baño? ¿Qué? 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 Te juro que me estoy muriendo de risa porque literalmente no se le entiende nada del tiempo Me dores Es Back Ojo Los Reexplosión Oto ¿Qué? ¡Adiós! 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 ¡Se teñe! No veo. No veo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Sí, mano. Esta casa. Te fueron. Esta casa. No sé si porque le di click a la cosa esa. al potenciador o no porque literalmente no entendí muérete espúrate rápido 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 ve rápido que ya me estresé te voy a disparar otra vez si te mueves así que te quedas quieto mentira no lo voy a hacer me aburres vamos la acá hay una bala y acá hay una bala rápido amigo yo te defiendo vamos a enviar otra en serio me vas a querer matar es en serio ha invocado a su a su amiguito para matarme pues no lo va a conseguir porque soy un buen empigui la ultima también la vas a morir la vas a morir la traté de dispararle llévame no importa ella la ponemos por dentro ella ha decidido dispararle ah no podía pegar no podía dispararle enserio que asco esta abierta que triste pero ahora porque se apuesta así adios vale nooo es enserio pero ya casi voy a retirar porque a mi mapa 7 mapa 4 y mi crossmonster ahí lo tengo no es super raro lo de que toca si te aburre esa inspección click me es borre otra vez quiero ver que pasa si yo le doy click a estas cosas no otra vez va a aparecer por toda mi cara no va a aparecer por toda mi cara que chavere Sergi pero el juego está bien chavere ven acá no lo mate en serio no lo mate debería haberlo matado bien no ven ven con papá ven bien goto ya empezamos otra vez vamos a salir a meter estas cosas todo otra vez nada lo siento en 2047 pero necesito matarte porque te necesito así acabo de rozarlo en el tramo oh se fue estos son los memes que salen en ping pong y de esos memes ha agarrado estos y de esos memes que está colocado aquí y las está colocando en mi cara porque es el día que ni siquiera veo y se está salvando porque si se pudiera ver bien lo habré alcanzado y lo hubiese matado pero lamentablemente no no lo alcanzo porque veo un montón de memes en mi cara y a las juntas creo que los veo aquí así que de eso lo estoy siguiendo y como hay un montón de memes en mi cara no lo veo bien no lo veo bien no lo veo bien no lo veo bien y ahí se salió en mi cara listo bien bien se fue volando ah somos todos los dos pero acá somos cinco acá hay igual eso mister fe como esta ya sabemos victoria lo matamos mentira a ver vamos a ver como nos va en esta partida interiormente este sería muy corto porque no habría tantas cosas que hacer ya que es lo único que veo que ha cambiado es este lo del botón o sea lo único que veo es que ha cambiado esto es lo único ni siquiera que ha cambiado lo han agregado esto es lo único que han agregado esto de ahí nada más ahorita me mata no ya yo cojo la de naranja vamos pobre que me toques muy bien gracias ojo tratamos de conseguir el elemento secreto de rb vale espero que me ponga a intentarlo ahorita con un montón de personas aunque ni siquiera lo vamos a poder pasar porque ahorita no tengo mi abecedario de traducción de estas cosas asi que no sabria como resolverla y ademas si lo hago y me quiero arrepentir despues de hacerlo como podria resolver el mapa lo unico que tendria que hacer es esperar a que no me maten y yo quiero conseguir mi dinerito por haber pasado el mapa vamos 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 a ver si me alcanzas mejor que se ha disparado hasta acá muy bien pati como estas? bien o mal? como te va la vida? como te va la vida? hace tiempo que no conversamos quieres conversar? venga una oportunidad agárrala conmigo soy tu amigo si o no soy tu amigo que me quieres? no me quieres muy bien ayy porque ya lo mataron pobre que venga hacia mi invisibilidad ahorita viene Mr. P y me mata en serio que y no me hagas nada malo yo te quiero y si yo te quiero tú me quieres tu me quieres no te pierdas machi te puedes hablar de la verdad no no me acuerdo que yo pensé que quiero darme un abrazo pero me mató malo soy divertido porque es lo unico no hay nada mas que hacer acá esta burpi porque yo me acuerdo del año pasado que por el año pasado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.